Música 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 Tanto como me quería, tanto como madura, tanto como yo varía y ahora ya no barco, ay, ya no ya no barco. Música 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 Una fiesta llena, sé con tres presos Uno canta, otro baila Y acá lo tengo, se me olvida De lo que te intenta, me toca la ropa Y toca la ropa, me toca la ropa De lo que te intenta, me toca la ropa Y toca la ropa, me toca la ropa Y acá lo tengo, se me olvida Y además, años que yo subí aquí con mi padre desde Aro A merendar y a cosas así, siempre es cerrada Y he tenido la familia al mercadillo y digo Bueno, voy a darme un paseo ¿Es el párroco o no? No, no Ah, he visto el coche matrícula de Logroña, antes no estaba abierta Y digo, pues voy a aprovechar y ya Firmar un poquito porque Estoy haciendo todos los colores por aquí No, no, no encontraba nunca abierto Te entra de estas cosas Ahora Ahora tiene también narices Soy más tonto que Caracuca Soy más tonto que Caracuca Y ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.